Cabaña Santa Lucía de Ganadera del Villaguay. Anuncia Bra más Bra. Brangus del Litoral. Décimo tercer remate anual. Jueves 10 de agosto. 70 toros Brangus. Dos selecciones de terneras y vaquillas elite. Y 70 vaquillonas Brangus elite y preñadas. Streaming y preofertas en www.colomboymagliano.com.ar Transmite Canal Rural y El Rural.com Bra más Bra. Remata Colombo y Magliano.